Yeah, 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 oh, 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 yeah Solo contigo mi amor, me olvido de todo el dolor Las noches sin ti yo me adianto, vacío, hola entro Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Solo contigo mi amor, me olvido de todo el dolor Las noches sin ti yo me adianto, vacío, hola entro Me siento vacío, sé que ese cuerpo es mío Me vuelvo loco, ¿cómo te siento y te toco? Esa piel yo la conozco Baby tú eres mía, mía, dime lo que tú quieres, quieres No acabamos en los week-ends, tienes Dime si quieres un N, baby Mami tú eres mía, mía, te noto media activa, activa Yo quiero contigo siempre Avance y dime lo que quieres, baby Solo contigo mi amor, bajamos un ausico La nota se quedó en dolor, pero como exigen vapor La nota se quedó, en salgo entre tú y yo Contigo igual, en serio, no olvidamos del amor Yeah, yeah, oh, baby Tiraste esa vaca, como te ponen reversa Me encanta como te meneas And I know, we be moving fast, but I drive slow We can't end the night on a high note And you know me, ain't no looking back Solo contigo mi amor, me olvido de todo el dolor Las noches sin ti yo me siento Back, 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 back Hey, no, we can't end the night on a high note Solo contigo mi amor, me olvido de todo el dolor Las noches sin ti yo me siento Vacío, por dentro Porigua, morena, dominicana, colombiana Yeah, oh, porigua, morena, dominicana, colombiana Oh, 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 yeah, yeah, yeah One kiss sometime Dímelo, chai, beat Mais dando Solo contigo mi amor Contigo 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 Entupido Contigo 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 Gracias por ver el video.